Las bolsas están tranquilas hoy jueves, pero el mundo empresarial aquí, en España, está muy movido. Esta mañana se ha conocido una importantísima operación que Bolsamanía les ha venido contando desde primera hora, desde que la CNMV ha suspendido la cotización de Banco Sabadell cuando caía más de un 7%. La entidad ha presentado una oferta en efectivo de 2.400 millones de euros por el banco británico TSB, participado al 50% por Joyce Bank. Es una oferta de 340 peniques por acción y ahora mismo Sabadell, que ya ha vuelto a cotizar a las 12 menos cuarto, está cayendo en torno a un 9%, mientras que la entidad británica registra subidas de en torno al 26%. Aquí en Bolsamanía hemos hablado con los expertos y Nuria Álvarez, de Renta4, nos ha dicho que es un importe muy elevado el que va a pagar Banco Sabadell un 25% de su capitalización y que supondrá seguramente tener que hacer una ampliación de capital dado que lo va a pagar en efectivo con el consiguiente impacto que puede tener en la cotización del banco. Estratégicamente todavía no se puede decir mucho porque Banco Sabadell no ha aportado muchos detalles, pero es una operación en principio positiva de cara a la internacionalización del banco. Como les decimos, Joyce Bank tiene un 50% en TSB y los expertos de Acento Márquez recalcan que hace falta esa autorización del Joyce Bank y que también hace falta la autorización del gobierno de Reino Unido, que todavía tiene un 23% en Joyce Bank. Por otra parte, los analistas de SOR Capital dicen que esta es una buena opción para Joyce, que tenía que vender participadas para obtener efectivo, para devolver el dinero que le dieron en el rescate y señalan que es muy probable que la oferta siga adelante y muy poco probable que surja una contraoferta porque TSB ya ha dicho que va a recomendar que se acepte esta oferta al precio, como les decimos, de 340 peniques por acción.